No recibimos a muchos citadinos aquí. Soy Maicena McFeliz. Seguro vinieron por el maíz. ¿Así que somos citadinos? Nadie me lo había dicho. Están de suerte. ¿En serio? La familia McFeliz hace el mejor maíz en Tennessee. ¿En verdad? Y este es un día importante para el maíz. ¿Lo es? Sí, tenemos una barbacoa de maíz de clase mundial para celebrar nuestra representación anual. ¡Al fin un poco de acción en este viaje! ¿Al fin? Peleaste con payasos zombies, cucarachas gigantes y eso fue solo esta semana. ¡Shh! ¿Dónde está tu boca? Bueno, puedo usar mi imaginación cuando hablas así. Ok, aquí vamos. Prepárense porque esto va a estar de lujo. ¿Cuatro brazos? Sí, eso está bien. ¿Ocho brazos? ¡Uy, mucho mejor! Y luego tienen una batalla histórica como los recreadores. No conozco suficientes batallas históricas para terminar esta secuencia de fantasía. ¡Esperen! ¿Qué están haciendo? ¡No es muy bien! ¿Cómo te fue? Fue tan terrible que no lo puedo describir. Vamos a ver a los pros. Tal vez te den ideas. ¡Vaya, vaya, vaya! Parece que trajiste una mazorca a una pelea de maizales. ¡Por favor! ¡Tengo una esposa, niños y 500 acres de maíz! ¡Ya sabes lo que dicen! ¡Todo se vale en el amor y el maíz! ¡Dile a mi esposa que le diga a mi maíz que lo amo! Sí, la verdad nunca había visto una recreación como esa. ¿Qué batalla están conmemorando? ¿Y por qué habrían peleado? ¡Estamos en mitad de la nada, Burgo! ¡Maíz! Tal vez pueda darles una clase de historia. Soy el doctor Maicelino Sembradío, el historiador del pueblo. Verán, exportamos maíz desde 1803. Mazorca, pan de maíz, opuelas de maíz, caldo de maíz y otros maizombrosos productos son el principal motor de nuestro Comaicercio. Por eso fue una gran ofensa para mis ancestros granjeros cuando los McFeliz robaron su flauta de maíz. Era una herencia familiar hecha del primer tallo de nuestra cosecha, resultando en una batalla entre las dos familias que continuamos recreando hasta nuestros días. ¡A callar! Los sembradíos son los que le robaron a los McFeliz y lo sabes. Pueden leer todo sobre ello en mi blog. ¡Tu blog es una broma! ¡Mi blog es un lugar de investigación muy seria! ¿Tienes una foto en la que llevas puesto un atuendo hecho con mazorcas? También es un blog de moda. Tengo intereses diversos, pero todo es relacionado con el maíz. Ese es exactamente el tipo de cosas por las que no se te puede tomar en serio. ¡Esa flauta de maíz nos pertenece! ¡Los sembradíos a la playa! Me pregunto quién tiene razón, los sembradíos o los McFeliz. Todo por esta flauta de maíz perdida. Me pregunto en dónde está. Así que, esta es la fuente del gran poder que detecté. Aunque no esperaba que me llevara a este humildísimo entorno. No es el lugar adecuado para un hechicero poderoso como yo. Pero hay un lugar bastante oculto en este lugar. ¿Qué tal? Este artefacto empezó una guerra. Y sus poderes están creciendo. Ahora que el conflicto se enciende. Si estos tontos conocieran la fuerza de su odio. Con esa fuerza y mi magia. ¡El fantasma de esta guerra puede levantar a un ejército! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Fantasmas! ¡Alto! ¿Por qué hay fantasmas saliendo del maizal? La tierra más fértil de aquí. El mejor maíz de aquí. ¿Qué? Es buen maíz. ¡Eres tan gritona que despiertas a los muertos! ¡Como un sembradío que nos acusa sin pruebas! ¿Siguen peleando? ¡Sí! ¡Más y más! ¡Se levantarán y crearán mi ejército! ¡Es Hex! Debí saberlo. Gwen, resguarda a los demás. ¡Por aquí! ¡En esa antigua granja! ¡Ese lugar se está cayendo! ¡No podemos ir ahí! ¡Arriesgate por una vez! ¡Es una emergencia! ¡Guau! Deberían enfriar un poco las cosas porque estoy a punto de traer más calor. ¡Muy bien, Hex! ¡Hagamos esto rápido! ¡Ja! A tus fantasmas les faltan agallas. ¡Cada vez que los golpeo, vuelven de inmediato! ¡Es por eso que son el mejor ejército! ¡Con sus poderes de posesión y regeneración, seré imparable en este pueblo! ¡Y luego, el mundo! ¡Nos está controlando con esa flauta! ¡Necesito enfocarme en eso! ¡Buen intento, Hex! ¡Buen intento! ¡Buen intento! ¡Buen intento! ¡Buen intento! Gracias por ver el video.